Bienvenidos a la agenda deportiva de vértigo político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. Luego de un éxito rotundo, este sábado 15 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de clausura de los quintos juegos para panamericanos en Toronto, Canadá. El equipo mexicano hasta ahora ha ganado un total de 97 medallas, 31 de ellas de oro y que lo ubican en el cuarto lugar del medallero. Hay que destacar el extraordinario desempeño en la natación en donde nuestro país ha logrado la mayoría de las medallas, 52 en total. Gustavo Sánchez con 4 de oro, Armando Andrade y Nelly Miranda con 3 doradas cada uno y Doramitz Hernández con 2, sin duda un ejemplo para aquellos que alteran marcas, estos triunfos sí son reales. Este domingo inicia el séptimo Master 1000 de la temporada en Cincinnati, la antesala del último gran slam del año, el US Open a disputarse en dos semanas en Nueva York. Roger Federer, el campeón del torneo en 2014 y número 2 del mundo, se ausentará ya que busca llegar en condiciones óptimas al abierto de Estados Unidos. El español David Ferrer será otra baja destacada al no superar sus molestias en el codo derecho que ya le impidieron estar en la Copa Davis el mes pasado. Los que sí estarán en el torneo son Serena Williams y Novan Djokovic, los número 1 del mundo. En la jornada 5 de la Liga MX, este viernes Santos Laguna recibe en Torreón al América. El actual campeón inició el torneo con tres derrotas por primera vez desde que Pedro Caixinha tomó las riendas del equipo. En la jornada de media semana ganó su primer encuentro a su rival de la final, Galles Blancos de Querétaro, dos goles a uno. El sábado, Monarcas Morelia y León buscarán consolidarse en los primeros lugares de la tabla. El conjunto michoacano arrancó bien el torneo, venciendo de forma consecutiva a Cruz Azul, Tigres y Toluca aunque cayó a media semana 2-0 ante Chivas, su rival directo por el no descenso. Por su parte Tigres busca su primer triunfo contra Jaguares de Chiapas en lo que podría ser el último encuentro de Tuca Ferretti o de Ricardo Lavolpe quienes suenan fuerte para dirigir a la selección nacional. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana en la agenda deportiva de Vértigo Político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.